El Salmo 110 Iluminemos esta reflexión y este día con un bello apartado del Salmo 110. Nos dice, Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Un versículo muy dominical, porque habla de unión con la asamblea para dar gracias y sobre todo para aprender la palabra. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, de los versículos 5 a 10. Un día los apóstoles le dijeron al Señor, Auméntanos la fe. Él le respondió, Si la fe que tienen fuera tan grande como un granito de mostaza, le ordenarían a este árbol de morera que se arranque de raíz y se plante en el mar y obedecería. Y añadió, Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente que está arando o cuidando las ovejas. Cuando el sirviente vuelve del campo, seguramente no le dirá, Por favor, pase enseguida a la mesa, sino que le dirá, Prepárame la comida y sírveme. Y cuando yo termine de comer y de beber, podrás hacerlo tú. ¿Acaso le da muchas gracias por cumplir lo que le había mandado? Pues lo mismo ustedes, después de hacer lo que Dios les ha mandado. Digan, no somos más que servidores sin mérito alguno. No hemos hecho sino cumplir nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa enseñanza. El árbol que tenemos al fondo nos cae como anillo al dedo para poder profundizar este Evangelio. Nos dice el Señor, ese árbol, como el árbol de mostaza, no es tan grande, pero también es muy grande. Fue una semilla y de las más pequeñas. Porque la semilla de mostaza es realmente, pero pequeñísima. Y va creciendo y va creciendo y se hace árbol. Entonces el Señor nos invita para que tengamos una fe así de grande, así de inmensa. Para que, sobre todo, nos dejemos sembrar la palabra, alimentemos la palabra que vaya creciendo, que vaya surgiendo hasta hacerse un gran árbol. Es una invitación para todos. Y es un proceso que debe comenzar desde temprano. Desde nuestra niñez debemos ir sembrando semillas, semillas de palabra de Dios, semillas de los gestos de Dios, de las maravillas de Dios, para que vaya a ir creciendo cada día más y más. Por ello, no nos queda sino decir lo que le decían los discípulos al Señor. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos esa gran semilla. Para que seamos capaces de superar cualquier obstáculo, por grande que sea. Y para que podamos disfrutar de todas las bellezas, sean las del cosmo infinito, como las de la belleza de una brisna, de algo pequeñito, pero que estamos admirando en ello los dones del amor divino. Que el Señor, pues, en este domingo, nos siembe la palabra que crezca como una gran semilla. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.